Pues hoy es 5, hoy es 5 y está Carlos Camilo estrenando número en el Happy Hour porque tiene presentación, cuéntame. Este viernes me presento en Soy Cara, restaurante. Ya. A las 9 de la noche. 9 de la noche y esto se llama Lo Imposible. Lo Imposible. Lo Imposible, tema tuyo. Tema mío de mi disco de salsa que viene pronto que se llama ¿Qué está pasando? Bueno pues todo el éxito del mundo, estreno mundial, nuestro invitado especial Carlos Camilo en el Happy Hour. Gracias. No es imposible, pero esto se llama imposible, ahí va, venga. A las 9 de la noche. Es algo obsesivo este torpe corazón, se enamora solo sin pedirme mi opinión. Se quiere apoderarle lo que sabe que no es él, y tengo que amarrarlo porque me puedo perder. Es lo imposible, lo imposible, lo imposible. Me encanta ya de esa ilusión, que cambiarás mi dirección. No pretendo así cambiar, es que me puedo enamorar. Ya presiento que ya no se siente igual, pues es imposible, imposible. Es lo imposible, lo imposible. Es lo imposible, lo imposible, lo imposible. Ya he encontrado ya su amor, ya no quiero más su amor, ya no me insistas en sentir que conmigo se quiere ir. Yo sé bien que no es verdad, eso ya se me pasará. Es imposible, imposible, imposible. Desde hace rato te veo, me estás haciendo ceñitas, lo veo y yo no lo creo. Ella sabe que me excita, para ella solo es un juego. Estoy flotando en la nada, ella me prende su fuego y después sin aviso me lo paga. ¿Qué es eso? Es lo imposible, es imposible, no te aferres a lo imposible. Ella me está provocando esa bella figura, pero yo sé que es imposible, ella no quiere a tan duras. Es lo imposible, es imposible, no te aferres a lo imposible. Ay, déjate ya de abuso, yo no soy de madera. Y cada vez que me miras, nena, afilando estoy las escuelas. Tírame mambo. Tumba, manea. Rompelo, 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 ya. Es que lo imposible, es imposible, no te aferres a lo imposible. No te aferres a lo imposible. Es que lo imposible, es imposible. Ay, mamá. No te aferres a lo imposible. Ay, no te aferres, no te aferres. Estoy diciendo a mi corazoncito que esta obsesión ya la entierre. Es que lo imposible, es imposible, no te aferres a lo imposible. Quisiera yo conquistarte, pero eres un imposible. Ya tengo que olvidarte, ya no aguanto el deseo, es horrible. Es que lo imposible, es imposible, no te aferres a lo imposible. Y dale mambo otra vez. Pero rompelo, 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 ya. Es que lo imposible, es imposible, no te aferres a lo imposible. Como te gusta lo imposible. Es que lo imposible, es imposible, no te aferres a lo imposible.